A continuación, vamos a tener una conferencia a cargo de Domingo Pérez, quien es un genealogista que por años ha revisado los archivos del Registro Civil de Mérida, de donde él es originario. Ha colaborado también en trabajos con la Academia de Genealogía Francisco de Montejo, y junto a algunos de sus miembros pasaron a Archivos Headcom todas las genealogías que aparecen en los tres volúmenes del libro a través de las centurias. También ha elaborado trabajos inéditos como Inquisición en Yucatán en el siglo XVI, entre otros. Con ustedes, Domingo Pérez. Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrán otra oportunidad sobre la tierra. Con estas palabras proféticas de la Merquíades, el gitano. El último de la estirpe buen día en la novela mágica sin años de soledad. Las descifra en el momento en que Macondo es destruido. Estamos hoy aquí aprendiendo acerca de estirpes. Y hoy voy a hablar de estirpes. Y cuando hice esta presentación, puse 70 imágenes. Fueron muchas. Las corté. Me vine hacia 35. Pero conforme fue evolucionando, le fui poniendo más. Volví a cortarlos. Así que voy a ir un poco rápido. Y afortunadamente no van a haber preguntas porque si no, tendríamos que seguir adelantando. Mayas, judíos, negros y españoles en la genealogía yucateca. Y el proyecto que se llama A Través de las Centurias. La península de Yucatán realmente es una ínsula hasta mediados del siglo pasado. Porque estaba completamente como una isla rodeada de mar y de montañas. Y la sociedad que se generó en ese lugar tuvo costumbres, un lenguaje castellano con arcaísmos y mayismos. El yucateco, hay hasta un diccionario de español yucateco. Es medio sonoro, medio esdrújulo, medio mágico. Y por eso, las familias que vivieron allí se fueron entremezclando, como veremos en la siguiente. Los mayas de la península de Yucatán. Si vemos a... Comenzamos con uno de los primeros misioneros, Fray Diego de Landa. A quien le digo generalmente el fuego de la fe. Porque fue el autor de que se quemaran muchos códices mayas. Pero dejó a cambio una relación de las cosas de Yucatán muy importante. Y en ella nos relata. Dice, tienen mucho en cuenta con saber el origen de sus linajes. Especialmente si vienen de alguna casa de Mayapán. Y eso procuraban saberlo de los sacerdotes, que es una de sus ciencias. Y jactaban en mucho de los varones señalados que ha habido en sus linajes. Y dice más abajo, describe a tres linajes. Los Cocomes o Cocom decían que los Shiues eran extranjeros y traidores al matar a su señor principal robándole su hacienda. Los Shiues, Shiues, se decían tan buenos como ellos, tan antiguos y tan señores, y que no fueron traidores sino libertadores de la patria matando al tirano. Y el linaje de los Cheles o Chel, decía que era tan bueno como ellos en su linaje, por ser nieto de un sacerdote muy estimado de Mayapán. Cien años después, otro nieto de conquistadores, Pedro Sánchez de Aguilar, escribió un libro llamado Informe contra Idolorum Cultures, o sea, los adoradores de ídolos. Y en él hace una mención, en un pueblo que cae en la encomienda de mi madre, Ana de Aguilar, llamado Tishualatún, que hasta la fecha existe, que quiere decir donde se pone una piedra labrada sobre otra, de suerte que en este pueblo era como entre nos el archivo de Simancas. El archivo de Simancas en España, en los archivos españoles, tiene las cartas y las filiaciones y genealogías de los militares y de los principales en la Armada Española, además de muchas otras cosas. Ahora que se ha descubierto y se ha leído gran parte de los hieroglíficos mayas, se han encontrado que las estelas no solo contenían acontecimientos astronómicos, sino también linajes, y pone la fecha en que nacieron, el padre, la madre, y la fecha en que ascendieron, y la fecha en que fallecieron. Vamos a hablar de monos linajes. Empezamos con los chontales de Acán Tichel. Bien, si ven muy abajo, en el nombre de muy abajo, que se llama Martín Maldonado, ven que era hijo de Doña Catalina y Francisco Maldonado, un español, y nieto de Pablo Pachbolón y Doña Isabel, que también era indígena y fue bautizado con ese nombre. Este Pablo Pachbolón era nieto de Pablo Pachbolón Hacha, que realmente era Pachbolón Halachwinic, cacique. Y como era nieto de él, y él ayudó a que cuando Cortés fue hacia las Ibueras a Honduras, a la conquista de Honduras, y llevó consigo a Cuauhtémoc. Y en Itzam Can, donde él era rey, él no era cacique, o rey, Cuauhtémoc ya había preparado una rebelión. Y él denuncia a Cortés, y Cortés ahorca a Cuauhtémoc. Y a cambio de ese servicio prestado a la corona, su nieto, Pablo Pachbolón, pide favores a la encomienda, a la corona española, para su nieto Martín Maldonado. Y para ello, trae a varios testigos y dan su linaje. Y si pueden ver ustedes hacia arriba, cómo va subiendo el linaje, hasta exactamente por allí, siete generaciones. Y habla sobre los reinados de ellos. Ellos conservaban una memoria de sus linajes. En esta vocación fue oral, como en muchas partes en las islas del Pacífico del Sur y en África, que tienen memorias orales, que se han transmitido de generación en generación. Los Cocón de Yucatán. Ustedes pueden ver en la primera figura a Nachi Cocón y el pueblo de Sotuta. En Sotuta, él era el cacique cuando llegaron los españoles, cuando Francisco Montejo entró. Y él luchó, luchó y luchó. Y pudo ser dominado, gracias a la alianza que hicieron los españoles con los XIVIS. En Quintana Roo, en Chetungal, hay una estatua. En Mérida, solo tenemos una pintura en el Palacio de Gobierno, pero el nombre Nachi Cocón está en varios lugares y en varias zonas. Se le recuerda como una oposición que siempre tuvo una respuesta antagónica al colonialismo español. Para poder saber sobre este linaje, una investigadora muy seria, Ruth Gubler, hizo dos artículos valiosos, datos genealógicos y nietos del linaje Cocón de Yucatán, y primos entre pares, la casa reinante de Cocón, de los Cocón. En el primero, datos genealógicos inéditos, encuentra unos papeles y un pergaminos donde está, como pueden ver a la derecha, el árbol genealógico que sale de los lomos, de la figura de los Cocón, y en la parte izquierda están los nombres de estos ascendientes. También trae un árbol genealógico en forma espiral. Allá hay 61 hombres que fueron pasando, de los que fueron gobernando el clan de los Cocón, o la familia de los Cocón. Estos papeles se encuentran en una biblioteca y ella los puede, los publica y habla sobre este linaje. Hasta la fecha, en Sotuta, en Yucatán, en varias partes, existe el apellido Cocón. Cuando hablamos de los Xiu, hablamos de Uxmal, Uxmal, su capital. Uxmal es una ciudad de una arquitectura hermosa y fácil de recorrer. Los Xiu se llamaban, venían de un rey llamado Tutulxiu, que realmente es una palabra náhuatl, tototl, shiwit, pájaro, tototl, shiwit, azul. Ellos eran los pájaros azules de Yucatán, su animal totémico. Pero lo mayanizaron a Tutulxiu. Bueno, con ellos tenemos un árbol genial, les digo, que pueden ver a la izquierda, en donde ven al rey Tutulxiu y de sus lomos brota un árbol con todos los descendientes hasta la primera mitad del siglo XVI. Están todos los nombres de ellos, toda la simbología del rey, el abanico que tiene en la mano, la corona que tiene, los tatuajes. Su esposa a la derecha fueron analizados en un libro que se llama Papeles de los Xiu de Yashá, en Yucatán, que está disponible, lo pueden localizar en línea, y allá describe estos papeles y describe este árbol y toda la simbología y los nombres. Verán, el rey, el último rey, Xiu, cuando Francisco Montejo llegó, se volvieron caciques sus hijos, fue pasando de generación en generación estos papeles. Hasta que en 1920, más o menos, Bernabé Xiu, que era el descendiente directo, alguien llegó y le pidió los papeles en préstamo para exponerlos en alguna exposición universal o algo por el estilo. Después de muchos ruegos, se los dio. Jamás regresaron a Yucatán. Se encuentran ahora en una biblioteca y afortunadamente han sido rescatados y con eso podemos saber muchas cosas acerca de este linaje. Pero, acá tenemos una foto del hijo de Bernabé que se llamaba Nemesio Xiu. La revista Life escribió en 1940 un artículo sobre la civilización maya y lo presentaron a él. Como pueden ver, en la ciudad cuando estaba reconstruyendo en aquella época, ahora ya no es tan sencillo como decía el doctor antes, ahora no te dejan subir a todas las ruinas. Y este Nemesio Xiu, tuvo la suerte de que una genealogista profesional de Utah, Rose B. Hinton, que vivía en Lehigh, en Utah, hizo un trabajo excepcional que ahorita voy a mostrar. Ese trabajo, cuando yo la fui a conocer, ella me encomendó su archivo completo de los Xiu. y yo hice una pequeña aportación con un artículo que se llama La familia Xiu. En él muestro este árbol de los Tutul Xiu, que ahorita van a ver en PDF, y que yo tengo acá, lo tengo que poner aquí porque no había manera de ponerlo en otro lugar. en donde ese árbol genealógico 22 generaciones de descendientes. ¿Y saben qué? Encontramos, además de los descendientes reales a los que se les dio este árbol y ahorita van a ver, gente de Muna y de Oscuscap con otros apellidos que entroncan en este árbol y suben 22 generaciones. Comprobaros. Entonces, hay una riqueza en estos apellidos que mucha gente tal vez no pueda aquí, por ejemplo, hay un hombre de una persona que sus hijos y nietos ya tienen en este árbol de todos sus antepasados y es Xiu, ella se apellida Xiu. Cuando hicimos esto, se le entregó en un formato más grande. Si ustedes quieren consultarlo, esto va a ser donado en la imagen a FamilySearch y muchos de los artículos que menciono son donados para que ustedes consulten con más calma y puedan ayudarse en sus búsquedas genealógicas. en el artículo hago un resumen en este cuadro genealógico donde pongo desde el primero allá arriba hasta el último abajo y ustedes pueden ver en azul hacia la izquierda el rostro de Nemesio Xiu, que era el que salió en la foto en los 40. en la otra foto azul hacia la derecha está Doroteo Xiu, su hijo y en medio de ellos el último del linaje que también se llama Nemesio Xiu y que vive todavía, espero, después de la pandemia. y ahí está toda la genealogía de 22 generaciones del último rey de Uxmal. Verán, tuve una conferencia en una ocasión ante 300 jóvenes sobre psicogeneología. Invité a, ven en la foto superior, hay una mujer en medio y está después el hombre que tiene alzada la mano es Nemesio Xiu. Nemesio Xiu es el último en su linaje, no tiene descendencia, es sordomudo y trabaja de cargador en el mercado municipal de Muna para sostenerse a él y a su madre. Mientras que la ciudad que gobernaron sus antepasados recoge millones de pesos, bueno, él es un ejemplo de una estirpe condenada a 100 años de soledad. Al final tuve la oportunidad de tomarme una foto con él, ahí estoy en posición de firmes y él con una copia de este árbol. Él, para que nosotros habláramos, la mujer hablaba maya, yo hablaba en español, la mujer traducía en maya y la persona que está detrás de Nemesio era un sobrino que tenían un lenguaje de señas mayas, yo no sé cómo, pero él traducía a lo que le decíamos a él y él por medio de signos le decía a su sobrino y él nos traducía a nosotros. Fue una experiencia hermosa. Los jóvenes le rindieron un tributo. Afortunadamente, como era domingo y en ese lugar no se permitían los aplausos en domingo, le aplaudieron así. Dio los aplausos a su linaje y muchos después siguieron en la foto tomándose fotos con él. Miren, vamos a ver ahora la cuestión en los apellidos mayas. En la mañana escuchamos al doctor Price decirnos sobre la inteligencia artificial que se necesita y se le empeña a las inteligencias tontas de las computadoras a leer y a comprender palabras y, por ejemplo, apellidos. Pero si ustedes ven aquí, este es de 1647, y es una partida de varios matrimonios de Junugumá. Y voy a leer rápidamente, dice en primeras nubcias a Antonio Cawich, mero arriba, segunda página, si pueden ver, segunda línea, hijo de Melchor Cawich y de Antonia Pot con María Matú, hija de Alonso Matú y de Pascual Acanché, naturales de Junugumá. El pueblo que después habla de Felipe May, hijo de Tomás May y de Madelina U. U en maya significa luna y hasta la fecha. Hay gente que usa ese apellido. Natural de Jocabá con Juana Yam, hija de Nicolás Yam de Mococha y de Pascuala. Y aquí es donde quiero poner énfasis. Ustedes ven la palabra cel, ¿no es así? Y abajo ven una vírgula o una especie de coma. Se llama cerilla porque eso indica que la C se debe leer como Z. Es el ceceo que los españoles hasta la fecha siguen usando. Sin embargo, alguien podría decir, oye, Alamor fue una mala parte del sacerdote cuando lo escribió, un error. Pero más abajo dice Cel de Sihunchen dice y presentaron por testigos a Juan Cocón y a Gaspar Cel y otra vez esa pequeña virgulilla que es la cerilla Cel en otra partida un año después escrita por otro sacerdote leemos en medio de la página dice en medio de la partida dice Luciano hijo legítimo de Pablo y lo escribe ahora con Z Cel de Yabucu esta vez el apellido vuelve a resignificarse con la palabra Cel si ven más abajo dice Yabucu y ambos dice con Marcela Camal y por testigos a Nicolás Joil y Juana fulano dice ya no me da tiempo de leer pero más abajo dice a María dice Gizana de hija natural de domingo ya ven una palabra una letra al revés que es una C esa letra al revés tiene el sonido que no existía en el español en ese momento Z DZ y ahora se escribe DZ y el apellido es Domingo Zul en la última que les estoy mostrando pueden ver varias cosas significativas está en el año en el 1647 en primero de julio se baptice y puse los santos solos a Leonardo hijo legítimo de Vicenta Nahal aquí está con una letra nada más de Vicenta Nahal de Maní y de Hilaria Yam fueron padrinos Pablo May y José Fachán así mismo a Juan Pablo hijo legítimo de Mauricio y aquí está el apellido otra vez ZEL y este el sacerdote lo escribe tratando de dar el significado del sonido ZEL ZEL o ZEL más abajo dice en la parte en la margen izquierda abajo en el número 57 dice Juana y abajo dice Hidalga y Leo año del señor 1747 en 6 de julio dice desde bauticé y puse los santos solos a Juana hija legítima de Gaspar Canul Hidalgo y de Margarita Poot madrina doña Josefa Nahal a quien le advertía el parentesco espiritual etcétera ¿por qué Hidalgo? porque los Canul en esa región eran la familia de los caciques y los españoles siguieron la colonia lo siguió usando para que controlaran la población maya y a veces les daban el título de don como vieron en la otra página hay ahora en Yucatán más de 150 apellidos mayas apellidos mayas que hasta la fecha se siguen usando por motivos de discriminación social en el siglo pasado a principios del siglo pasado y a finales del siglo anterior 19 mucha gente cambió sus apellidos mayas por apellidos españoles por ejemplo los ek que en maya significa estrella ahora son estrella los che que significa árbol se les castellanizó a madera los tzul sus significados son caballero son caballero cuando hacen genealogía y tienen estos apellidos de pronto aparentemente desaparecen hay que buscar su significado en maya y uno puede encontrar a sus antepasados podemos ver ahora otro tema que es los judíos en la península de Yucatán y hay dos tipos para describir la población judía de Yucatán y están en los extremos y comienzo con el más antiguo que es cuando llegan los conquistadores con Montejo a la península cuando Cristóbal Colón en 1492 zarpa para encontrar las islas de China en el puerto de Palos también zarparon otros barcos llenos de judíos españoles porque la reina Isabel II había decretado a los judíos que si no se volvían cristianos tendrían que salir y ser expulsados de España y hubo mucha gente lo más ganado de la sociedad española los cultos que se tuvieron que ir y algunos se fueron llevándose las llaves de su casa porque pensaron creyeron que con esas llaves algún día ellos iban a regresar a Sefarad que así le llamaban España ellos hablan un lenguaje del siglo XVI es un español que entendemos perfectamente que se llama ladino si ustedes buscan en internet van a escuchar canciones ladinas poemas escritos y los van a entender perfectamente pero en vez de decir joven dicen mancebo en lugar de decir la joven dicen la doncella porque usan ese lenguaje que perduró 400 años hasta la fecha se llaman judíos sefarditas ahora bien quiero mostrarles lo que encontré revisando en archivos de la inquisición en Family Search se encuentran los archivos de la inquisición del santo oficio un cuaderno que se llama el cuaderno de delaciones o de denuncias en él hay 158 expedientes que me permití en la parte derecha van a ver y no, no lo traje iba a traer a todas ellas para que vieran las transcribí y puse algunas notas para explicar porque en el domingo de cuaresma de inicio de cuaresma se leía el edicto de la fe en las iglesias donde se acusaba se pedía que se denunciara a los que estuvieran haciendo esas cosas por ejemplo tuvieran costumbres raras no comían cerdo se vestían muy bien los sábados no trabajaban los sábados oraban de determinada forma eso era también para los musulmanes y para los judíos y para los apóstatas y para los herejes de esos 158 casos casi 18 hablan de gente de conquistadores como Alonso de Castro casado con Inés Marques Alonso de Castro vino con Montejo en la última en la tercera y final etapa de la conquista de Yucatán y era un judío hijo de judíos confesos y el que lo acusa dice cómo es posible que siendo el hijo de un judío y de un abuelo judío que fue quemado vista porque estaba prohibido que los descendientes de judíos portaran armas y tuvieran caballo y vistieran lujosos bueno este Alonso de Castro tuvo una familia sui generis especial diferente como todas las familias pero esta fue más especial de lo especial por ejemplo tuvo de hijo a Jerónimo de Castro Jerónimo de Castro fue escribano de gobernación y Andrés Mejía donde está el punto rojo que fue sacerdote y es todo un tema por lo que hizo y por lo que por el daño que hizo en muchas cosas también tuvo a Cristóbal Sánchez a Inés y Inés Mejía era la esposa y la hija de Alonso de Castro y en estos casos que se presentan los acusan de incesto a Andrés Mejía sacerdote con Inés Mejía su hermana conocido por todos el caso también tenía a Martina a Martina Escobar que se casó con Martina Arvieto y así pasaron todos hasta llegar a las familias esas son nada más cuatro generaciones hacia abajo de familias yucatecas que no tienen la menor idea pero que entre sus ramas hay judíos alguien dice sacude tu árbol genealógico y algún judío caerá en Yucatán decimos sacude tu árbol genealógico y algún campechano caerá si nada tu pariente se subió a bajar guayas pero lo interesante de todo esto es que así como Alonso de Castro muchos de los conquistadores Cristóbal de San Martín Juan Juárez de la Cámara descienden todos los de la Cámara de Yucatán su abuela de apellido Jiménez fue quemada o caña fue quemada en Sevilla en un auto de fe todos ellos vinieron encubiertos y por qué no fueron castigados porque el deán de la iglesia el primer deán de la iglesia catedral de Yucatán desde la conquista se llamó Cristóbal de Miranda y Cristóbal de Miranda era descendiente directo de un zapatero judío quemado en Sevilla también y lo sabían y fue sacerdote y además de ser sacerdote logró tanta proeminencia que llegó inclusive a a ser comisario del santo oficio en Mérida así que cuando llegaban a él delaciones o acusaciones contra descendientes de judíos él los hacía a un lado Juan Vela también descendiente de judíos pero se peleó el gran error de su vida se peleó con Diego de Landa que en ese momento era obispo y con el gobernador de Yucatán y el gobernador de Yucatán mandó a buscar su genealogía a España y lo acusó en España y España entonces mandó a que le quiten el cargo del santo oficio y se lo quitaron pero siguió siendo deano era tenía tuvieron mucho poder pero fueron encubiertos sucedió un caso parecido en Monterrey en Nuevo León con los Carvajal un caso de judíos que eran y siguieron practicando sus ritos bueno para terminar el tema de judíos en el otro extremo en el siglo XVIII XVIII XVII perdón vienen judíos sefarditas a Yucatán y se mezclan hoy a la fecha el doctor Humberto o Héctor Martínez Solís que no pude contactar muestra el certificado de uno de sus bisabuelos de apellido Espinosa escrito en hebreo del matrimonio porque él se casó o hubo un matrimonio hebreo con una mujer hebrea sefardita de los descendientes que vinieron de España y ahora la gente que en un principio hace 500 años estaban desesperados por ocultar su origen judío ahora están desesperados mucha gente por encontrar sus orígenes judíos ¿por qué? porque España y Portugal quiere resarcirlos y les da la ciudadanía y hasta becas se aparece en ello esta parte miren voy a hablar de lo negro de la genealogía yucateca los africanos llegaron como esclavos a esta a la península y para poder en una sociedad regirse se estratifica en castas en la colonia fueron razas y por supuesto la primera era blanco luego estaba la indígena y por último los africanos pero hubo tantas mezclas entre ellos que empezaron a tener nombres a esas mezclas por ejemplo español con india mestizo y cuando bautizaban al hijo de un español con una india era un mestizo y un mestizo con una española era castizo esos son los los nombres de castas que he encontrado en Yucatán hay muchos más y muchas figuras muy bonitas que les voy a mostrar pero no son no he encontrado más que estas que les muestro y castizo con española se vuelve español porque vuelven a embalanquecer su apellido ahora vemos con descendientes africanos español con mora pero con negra es mulato mulata con español o mulato con española da morisca aquí hay un cambio que voy a mostrar y morisca con española da un da un chino hay también el salta para atrás y el lobo miren lo que yo he encontrado negro con blanca mulato mulato con india pardo que no asoma en estas figuras pardo es una palabra tal vez derivada del color de la piel de las personas cuando iban a ser bautizadas y dependiendo de la capacidad cromática visual del cura que los bautizaba ponía el nombre de la mezcla de la raza a la que pertenecía y para muchos no podía distinguir ponía pardo y a veces vemos a personas que son bautizadas como pardos y hermanos que son como lobo como chino como moreno o como casta salta para atrás miren mi mentor en genealogía Joaquín de Rigonari que fue el último que vivió en la casa de Montejo me enseñó yo estaba yo era un muchacho de 16 años 17 años y yo creo que era como algo como un juguete para él y yo preguntaba y decía y él me ayudaba mucho y me dijo y le preguntó y eso de salta para atrás y me volteó a ver y me dijo te voy a contar algo que sucedió acá en la elite y en la sociedad yucateca y le dije este mira una vez vinieron a mí una familia muy conocida de la sociedad en que la hija en su primer hijo había nacido con una tonalidad diferente a la blanca y con algunos rasgos muy sospechosos de ser africanos entonces preocupados porque todo esto iba a salir y no sabían qué decir dijeron es un salta para atrás es decir que nuestros antepasados atrás nuestros antepasados hubo alguien mulato no ni modos así pasa entonces fueron él para que él reconfirmara y les dijera dónde estaba ese antepasado atrás ¿y qué le contestó? me dijo les dije nada más me sonreí y les dije mejor no averigo y de veras le dije si tenían antepasados no era gente completamente blanca todo su linaje está a través de las centurias entonces no era un salto para atrás claro que no era un salto del vecino fin de la cita miren acá hay una cosa interesante la palabra pardo era para definir a a una especie de color de la piel que difería un poco de la del color de las personas indígenas era un color mestizo diferente por decirlo así y muchos de ellos que tenían apellidos españoles fueron reclutados en milicias urbanas y acá hay una foto del archivo de indias donde se le da los uniformes que vestían los soldados de las de las milicias pardas que los acantonaban en diferentes pueblos y por supuesto el costo de esos uniformes me encantaría creer que así fue pero yo pienso que el costo de esos uniformes o los uniformes mismos jamás los vieron los milicianos pardos existe un libro que se llama editado por la universidad de Yucatán que tiene el nombre casta feligresía y ciudadanía en Yucatán acá hay un caso real de un salta para atrás la familia duque de Estrada en 1800 en Campeche eran personas que tenían pues una carta de hidalguía por ser precisamente este nobles el apellido duque de Estrada pero se decía y cuando el río suena agua lleva que en los antepasados que llegaron antes que ellos tres generaciones atrás Joaquín José Agustín de Estrada se había casado con una Pérez de Aldana en Tabasco y que era descendiente de mulatos el caso es que en 1800 después de las cortes de Cádiz Miguel Duque de Estrada quiere ser síndico y como era un hacendado un comerciante súper poderoso de buena familia no de nombre sino de buena familia tenía mucho dinero mucho poder económico era usurero y su familia y él había arruinado a muchos y uno de los que tenía que escogerlo lo acusa de ser descendiente de africanos y la constitución de Cádiz decía no decía que sólo habían los ciudadanos en América y los descendientes de españoles cualquier mestizo indígena podía ocupar un cargo oficial pero un descendiente de africanos no y estalla una lucha que al final por su dinero él logra ganar y se le tiene que reconocer y se le tiene que dar un homenaje público que no se le da lo hacen escondidas algo había en esa agua para llenar Pedro Méndez ¿estás acá? Pedro tuviste ayer la amabilidad y la confianza de permitirme acceder a tu árbol genealógico en donde aparece la palabra pardo de muna en la mía también aparece la palabra pardo es importante saber que si existe un dios un ser universal o un karma lo que quieran llamarle no se interesa tanto por la ropa que tienes puestas por las joyas que usa ni siquiera por el color de tu piel lo que vale ante sus ojos es el color de las intenciones de tu corazón y siendo así permíteme obsequiarte este libro algo aprenderás también quiero hacer algo por azares del destino espero después de la revolución cuánto de tiempo después de la revolución de Haití en en Haití la raza negra que estaba allí negros auténticos africanos eran pocos los mulatos instalan una monarquía y una parte del ejército que luchó de Haití del sur de negros defendió intereses españoles en Haití y cuando son expulsados por la república haitiana negra hacia Santo Domingo pues España los había reconocido y tenían hasta condecoraciones y que hacían con ellos y entonces lo que sucede es que envían a 115 de estos y los quieren enviar a La Habana y La Habana dice cojadito y enviar negros libres que saben manejar armas y que nos van a levantar aquí a la gente los quieren a Venezuela y dicen también y los mandan a Campeche y entonces en Campeche que en este tiempo afortunadamente era parte de Yucatán se van a un pueblo que se llama San Antonio San Fernando de Aqué y viven solos allá forman familias y hacen su vida ¿qué pasó con ellos? interesante para leer este libro por azares del destino vean en frente de sus sillas deben haber un papelito en algunos en frente del respaldo de sus sillas de la silla que tienen en frente el que tenga un papelito un azul es la segunda silla de la tercera fila de esta parte contando hacia atrás ay usted le escogieron por algo no sé pero por algo el destino le escogió esto es de usted para le va a ayudar tal vez no lo sé pero sí le va a ayudar a alguna persona cerca de su entorno o alguno de sus hijos gracias debo de terminar miren nada más quiero comentar que los negros y las castas en Yucatán en Mérida tenían una una iglesia que ven a la derecha abajo que se llamaba Jesús María sus registros están intactos mejor que muchos de parroquias españolas por hacer desde el destino cuando en 1915 entra Salvador Alvarado derrumba esta iglesia y la convierte en un templo mazónico como están viendo ahora y en 1940 el templo mazónico por el peso de tantas cosas se cae y ahora es un estacionamiento público en Mérida y por último proyecto a través de las centurias es que hubo en el siglo pasado a principios un poeta llamado José María Valdés Acosta que escribió tres tomos y en esos tomos se llamó a través de las centurias estos son tres ejemplares encuadrados en piel que un ingeniero desafortunado a quien conozco muy bien pues lo tuvo que vender y la próxima es que vayan ustedes al lado si van a la librería a la biblioteca de FamilySearch los van a encontrar en los tomos hay los relatos genealógicos de 150 familias yucatecas como se entrelazan ya no hay tiempo para mostrar bueno ustedes ya han mostrado algunos de los trabajos que he hecho donde se ve como se entrelazan y como para hacer por ejemplo las dispensas de parentesco que el doctor Lozano habló ayer tiempo tiempo están en este libro que se llama este no impedimentos y dispensas matrimoniales en Yucatán colonial lo pueden conseguir por línea todos estos libros en la universidad autónoma de Yucatán en la tienda virtual y si lo hacen no olviden de mencionarme y me mandan una copia ¿de acuerdo? entonces doctor Lozano estudió el libro por último termino dije por azares del destino el destino no tiene azares sino no sería destino pero hay azares del destino vuelvan a mirar y ver si tienen algún papelito en alguno de los respaldos si lo tienen son acreedores a este regalo que les voy a hacer del árbol de los Shi que es el árbol original tal como está ahora fotocopiado si lo tienen guárdenlo y lo entregan después a Rodolfo Terbés y él dan su email con mucho gusto se los da termino con dos palabras con dos frases tres lo que dijo hace muchos siglos un hombre llamado Jeremías que describe perfectamente lo que llamamos la enfermedad de la genealogía la genealogía es una ciencia sí pero también es una enfermedad y los que la padecemos que estamos acá están allá y me están viendo no hay mejor palabras para describirlas que las que usó Jeremías es en mi corazón como un fuego ardiente que dentro de mis huesos me esforcé por contenerlo y no pude y los genealogistas trabajamos para que las estirpes las familias condenadas a 100 años de soledad sí tengan otra oportunidad sobre la tierra son ustedes muy amables por haber prestado gracias agradecemos a Domingo Pérez su participación en esta conferencia y queremos a nombre de Expo Genealogía entregarle un reconocimiento el cual mi compañera tiene de este lado mi amor muchas gracias